Saludos, mi nombre es profesor Luis de León, profesor de McTech College. Hoy les voy a estar hablando de las impresoras 3D. La impresora 3D es una tecnología que está teniendo auge hoy día en la industria. Se utiliza para el diseño de piezas o algún prototipo que usted quiera realizar o fabricar para alguna herramienta o propósito en específico. Una impresora 3D es una máquina que funde un plástico a ciertas temperaturas para lograr una pieza en tres dimensiones. Este tipo de máquinas se utiliza en la industria, ya sea de biomédica, sea de ingeniería, de manufactura o piezas de automóviles para lograr unos prototipos y hacer unas pruebas antes de lograr lo que es la pieza total en aluminio o metal, que es un poco más costosa que una pieza de plástico. En la biomédica este tipo de máquina se puede utilizar para realizar piel o alguna retina de ojo utilizando un tipo de material que no es plástico, es hecho del material de ADN de la persona que se le va a diseñar o a construir la piel que vayan a utilizar. La NASA también utiliza este tipo de tecnologías cuando están en el espacio, dentro de las naves, poder fabricar herramientas o cosas útiles que le sirvan para resolver alguna emergencia en el espacio. Recientemente llegaron a Better College los Dremel, 3D printer, digilab para el uso de los estudiantes. Esta máquina trabaja a unas temperaturas de 210 grados en su inyector para poder fundir el plástico. También tiene una pantalla touch, facilita la búsqueda de la pieza a la hora de imprimirla. También tiene conexión wifi que no necesariamente tiene que estar conectado a un pendrive y traerlo para acá. Puede directamente desde tu computadora, imprimir la pieza, ya sea que estás en otro cuarto ubicado y esté bajo la conexión de internet que esté supliendo a la máquina en ese momento. Ella trabaja varios tipos de plástico, sea PLA, ABS, también hay otra fibra que PLA compuesta con carbon fiber que también se está utilizando mucho ahora para hacer los diseños un poquito más sólidos. Con este tipo de máquina puedes imprimir una pieza tamaño 6x10, ya sea como una turbina o un pistón que desees imprimir. Si en tu mente está diseñar un pistón billet o quieres mandar hacer alguna modificación de alguna pieza para tu motor, puedes imprimirla antes de enviarla a fabricar con las especificaciones que tú quieres y verificarla en el motor a ver si te es posible el funcionamiento o hay que modificarle algo antes de enviar a la manufactura. En Mectes Core próximamente se va a estar ofreciendo certificaciones en Dremel Digilab para beneficio de nuestros estudiantes y el público en general. El beneficio de tener esta certificación es que te da un mejor posicionamiento en tu trabajo y le da un refuerzo a tu resumen a la hora de buscar trabajo. Este equipo también será utilizado en el curso de ingeniería mecánica en la clase de SOLIDWORK para que los estudiantes puedan completar sus trabajos que diseñan en SOLIDWORK. De esta manera los estudiantes pueden ver el resultado de sus trabajos físicamente. Si te interesa aprender a utilizar este tipo de equipo, te invito a que te unas al equipo ganador de Mectes College. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!